Hola amigos de TSKTG, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo el unboxing del Samsung Galaxy Note 9 Por así decirlo, el mejor smartphone del año pasado. Un poquito tarde, pero aquí lo tenemos. Así que vamos a comenzar Bueno gente, como pueden ver aquí ya tenemos el dispositivo y como pueden ver, enfrente encontramos el logo del S Pen Que es la característica más llamativa en esta ocasión de este dispositivo. Ya en la parte trasera podemos encontrar las características del dispositivo Entre ellas podemos encontrar que cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas y también podemos encontrar que cuenta con jack de 3.5 milímetros para los audífonos Entre otras características. Así que vamos a destapar la caja Aquí el recubrimiento Y aquí encontramos solamente el logo de Samsung Ya, si abrimos aquí Ok, bien formal La caja del dispositivo Vamos a ir detallando Detalle por detalle Como pueden ver aquí encontramos La llavecita para poder Abrir la ranura para micro SIM Y tarjeta SD Vamos a dejarla ahí ¿Cómo se abre esto? Oh, esto es un cover Que cabe resaltar que solamente la versión para Latinoamérica es que trae este cover Ya la versión para Estados Unidos no lo trae Así que somos muy afortunados de que nos incluyan este cover Vamos a ponerlo por acá Y cerramos aquí y también acá Aquí debajo del cover encontramos el manual para el dispositivo Que la mayoría de nosotros no lo utilizamos Y si nos fijamos aquí encontramos el dispositivo Que se ve bastante bonito aquí dentro Vamos a sacarlo Samsung Galaxy Note 9 en nuestras manos Como pueden verlo acá Ok Vamos a ponerlo de un lado Y vamos a terminar de detallar Lo que trae la caja del Note 9 Ok Aquí podemos encontrar La cabecita para carga rápida del dispositivo Y dentro Podemos encontrar también el adaptador Para USB tipo C Ok Para poder conectar memorias O también adaptar un cable Lo ponemos por acá Y que más podemos encontrar Uff Pero trae muchos accesorios Este de teléfono Aquí podemos encontrar Los audífonos De AKG O AKG Como pueden ver Los cuales son de una muy buena calidad Y como pueden ver Están recubiertos de nylon Lo que hace que se enreden menos Estos audiculares Así que vamos a guardarlos Wow Se ven bastante bien En esta ocasión son de color gris Lo ponemos por acá Y continuamos con el unboxing Y encontramos el cable Para el cargador Bueno gente También podemos encontrar Dentro de la caja Esta herramienta extractora De la punta del S Pen Para poder reemplazar Esta puntita Ya que con el tiempo Se va degradando Así que Samsung está pensando en todo En esta ocasión Y ya por último Podemos encontrar Los reemplazos Para las gomitas Que traen Los audífonos De AKG Bueno gente Esto vendría siendo Todo lo que encontramos En la caja Del Samsung Galaxy Note 9 Así que vamos a concentrarnos En este dispositivo Bueno gente Ya recogimos Todo el desorden Que teníamos aquí Y vamos a Quitarle el plástico Al dispositivo Quitamos la primera Y la de la pantalla Y la de la pantalla Perfecto Bueno gente La diferencia Que vamos a poder encontrar En cuanto al tema Del diseño Vamos a ponerle El cover Que trajo Ya que No vaya a suceder Nada malo Ok Es que Encontrábamos En el Samsung Galaxy Note 8 La cámara En posición Horizontal Pero Ahora La encontramos En esa misma Posición Pero el lector De huellas Dactilares Está debajo De los dos Sensores Y el flash Lo cual hace Que sea mucho Más fácil Poder desbloquear El dispositivo Por medio Del lector De huellas Dactilares Así que Vamos a ir Subiendo el teléfono En lo que Detallamos Las características De este En esta ocasión Tengo la versión De 128 GB Y también En cuanto a la memoria RAM Vamos a ver Aquí en la caja Este trae 6 GB De memoria RAM Y también En cuanto a la cámara Esta es una cámara Dual De 12 Más 12 Megapíxeles Un sensor Con una apertura De 2.4 Y el otro También Es de 2.4 En cuanto a la cámara Frontal O para selfie Esta es de 8 megapíxeles Bueno gente Ya subió El teléfono Así que Vamos a ir Configurando Bueno gente Como pueden ver Ya hemos terminado De configurar El dispositivo Así que Vamos a ver Cuál es la versión De Android Que trae Vamos a dirigirnos Acerca del teléfono Ok Información De software Y como pueden ver Trae la versión 9.5 De Samsung Experience Que viene siendo La capa de personalización Que tienen Los teléfonos De Samsung Y aquí Nos fijamos Que tiene La versión De Android 8.0 1.1 Oreo Así que Vamos a detallar Un poco más Las características Internas Del teléfono Uno de los puntos Que caracteriza A este Samsung Galaxy Note 9 Es que cuenta Con una gran Batería En esta ocasión Hablamos de 4000 Miliamperios Además Cuenta con La certificación IP68 Contra agua Y polvo Y si nos fijamos En la parte De abajo Encontramos puerto USB Tipo C Jack De 3.5 Milímetros Para los audífonos Que es algo Que a muchas Personas Nos gustó Ya que La gran mayoría De gama alta Están eliminando Este puerto Y también Una característica Que me encantó Bastante Son los Speakers De este Dispositivo Encontramos Un speaker En la parte Inferior Del teléfono Y también La parte frontal Funciona Como speaker Así que Vamos a probar Para ver La potencia De este Bueno Ya tengo Un video Por aquí De música Así que Vamos a ver La potencia De estos speakers Vamos a tapar esto Y podemos escuchar El speaker De la parte frontal Como pueden ver Excelente Bueno gente No puedo finalizar Este video Sin hablar De la característica Más importante Como les mencioné Que estaba en la caja Que es El S Pen Así que Vamos a sacarlo Y vamos a ver Un poco Las funcionalidades Que tiene Este lápiz Como pueden ver Es negro Así que Una vez Lo sacamos El dispositivo Nos dice Que podemos utilizar Al S Pen Como un control Remoto Para poder Tomar los selfies Así que Vamos a probar Esta funcionalidad Aquí Les muestro En pantalla Una toma En donde se ve El botoncito De este Lápiz Y vamos a hacernos Una selfie Bueno gente Como pueden ver Contamos con El S Pen Y como les había dicho Anteriormente Este cuenta Con este botoncito Que pueden ver En pantalla Con el cual Podemos poder Tomarnos fotografía Desde larga distancia Pasar presentaciones O también Pausar O darle a continuar A un video Así que Vamos a tomarnos Una fotografía Como pueden ver Ok Muy bien Como pueden ver Aquí nos tomamos La fotografía Ahora bien Cabe resaltar Que este cuenta Con conectividad Bluetooth Y gracias a esto Es que podemos Encontrar Todas estas nuevas Funcionalidades De este Lápiz Realmente Si que me gustó Bastante Esta nueva Característica Y bueno gente Este ha sido El unboxing Del Samsung Galaxy Node 9 Más adelante Les voy a subir La review completa De este dispositivo Si tienen alguna Pregunta sobre este Comentenlo Aquí debajo En los comentarios Así que Muchas gracias Por ver el video Recuerda dejar tu like Compartir Y suscribirte En este gran canal Ya que diariamente Estamos subiendo Videos de tecnología Así que nos vemos En una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!